En este día te enseñaré cómo hacer este lindo desayuno sorpresa. Lo primero que haremos es, tenemos nuestras cajitas que ya vienen así listas para doblar y lo que vamos a hacer es doblarlas y luego procedemos a poner el papel picado dentro de la caja para formar el detalle. Acá ya tenemos todo lo que vamos a poner dentro del detalle, los envases decorados con stickers, unas galletas que van dentro de esta bolsita de papel, en su cajita, en esta vamos a poner un sándwich y acá tenemos otro que vamos a hacer igual, vamos a hacer dos detalles que van a quedar iguales. Esta es la tarjeta personalizada, lleva su mensaje y su foto. Y acá le puse una servilleta, que dentro de la servilleta van los cubiertos y lo amarramos con un lacito y le ponemos una flor para darle como un toque diferente. El color azul resalta mucho con el rosado, entonces es un color bonito. Me gusta como variar y no poner todo rosado, todo rojo, sino tratar de poner colores diferentes. También se pueden incluir fotos dentro de los detalles. Y aquí ya vamos a armar nuestros detalles, ya tenemos todos nuestros envases, acá está el sándwich calientito, el jugo de naranja natural, un milo preparado en solo leche, la frutica picada, le pusimos papaya, fresa y yogur, una chocolatina y las galletas. Todo lo ponemos como en un orden que se vea bonito, que tú lo mires, lo destapes y se vea llamativo. No es solo como entregar un detalle, sino que como dicen, la comida entra por los ojos y entonces que sea muy bonito. Acomodamos la chocolatina, nuestro cubierto y listo, ya nos queda nuestra cajita así lista para decorar. Y acá tenemos para armar el otro también, con su milo, su jugo de naranja, las fruticas, su chocolate, sus galletas, todo muy bonito y listo para organizar y entregarlos. Gracias por ver el video.